Bueno, buenos días, mi nombre es José Juan Icasio Icasio, soy delegado rural de la comunidad de San Agustín del Mirazón. Y pues, ¿qué esperaría yo de este informe? Pues yo espero, pues, no cosas nuevas, sino muchas cosas de las que se han estado haciendo en mi comunidad y en mis comunidades aledañas. Muchas obras que ha hecho el alcalde y están en proceso, y pues eso es lo que yo espero. ¡Gracias!